Hola. Me encantaría que te suscribieras a mi canal. Por favor, dale me gusta a mis vídeos. Demet Ozdemir, que a menudo sale a la luz por el presupuesto que gasta en su estilo de vestir, lleva un tiempo sufriendo problemas de salud. El precio que pagó el famoso actor por la ropa que compartió en las redes sociales fue asombroso. Demet Ozdemir se encuentra entre los nombres famosos que se mencionan con frecuencia en su carrera como actriz y su vida amorosa. Se habló mucho del matrimonio de la famosa actriz con Ozan Kok, pero la felicidad de los nombres famosos duró poco. Demet Ozdemir y Ozan Kok, que se divorciaron en una sola sesión, no se exigieron nada el uno al otro. El estilo de Ozdemir en el Festival de Cine de Venecia llamó mucho la atención y las publicaciones del actor fueron apreciadas. Finalmente Ozdemir apareció ante sus seguidores vestido con ropa deportiva negra. Demet Ozdemir, que se ha hecho un nombre con los proyectos en los que ha participado, apareció en el estreno de su serie, que comenzó el otro día en Disney+. El precio del traje que eligió Ozdemir en el lanzamiento de Between Me and the World fue asombroso. Aquí está la moda de Demet Ozdemir. Ozdemir, que eligió el estilo sencillo preferido por las estrellas de Hollywood en los festivales, demostró que es un verdadero icono de la moda. Ozdemir, que prefería un vestido de tela brillante usado por diseñadores famosos durante las semanas de la moda, no se sacó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!